Banda San Sebastián Hoy me doy cuenta que todo terminó Ya no me quieres como un dulce amor Recojo todos, todos mis sentimientos Un amor sin cimientos, de nada servirá Hoy me doy cuenta que todo terminó Ya no me quieres como un dulce amor Recojo todos, todos mis sentimientos Un amor sin cimientos, de nada servirá Yo no busco la vengaza, tú muy bien lo sabes Ni acepto el perdón porque siempre fue así Soy hombre de conciencia y mucha paciencia Solo el Señor del Cielo nos perdonará No busco la vengaza, tú muy bien lo sabes Ni acepto el perdón porque siempre fue así Soy hombre de conciencia y mucha paciencia Solo el Señor del Cielo nos perdonará Ay amor, no busco la vengaza Porque la vengaza es dulce Solo nuestro Señor del Cielo nos perdonará ¡Castigo! No busco la vengaza, tú muy bien lo sabes Ni acepto el perdón porque siempre fue así Soy hombre de conciencia y mucha paciencia Solo el Señor del Cielo nos perdonará Yo no busco la vengaza, tú muy bien lo sabes Ni acepto el perdón porque siempre fue así Soy hombre de conciencia y mucha paciencia Solo el Señor del Cielo nos perdonará Música 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 Música